Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada sube un trozo de metal Algo que nunca puede detener en sus ansias de volar Vive como el sol cuando amanece, Dios hoy vive como el mar Vive como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Vive como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con tu amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí pero estaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, Dios hoy vive como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, Dios hoy vive como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y puede al fin a sufrimiento Libre como el viento que recoge mi cartaz 그리 aguanto fonctionne mojamente Gracias por ver el video.